Desde que llegaste No me quema el frío Me hierve la sangre Oigo mis latidos Desde que llegaste Ser feliz es mi inicio Contemplar la luna Mi mejor oficio No te prometo amor eterno Porque no puedo Soy tripulante de una nube Y aventurero Un cazador de mariposas Cuando te veo Y resumido en tres palabras Cuanto te quiero Cuanto te quiero Música Desde que llegaste Nada está prohibido Se marchó la duda Me abrazó un suspiro Desde que llegaste No hay mejor oficio Para despertarme Para sentirme vivo No te prometo amor eterno Porque no puedo Soy tripulante de una nube Soy tripulante de una nube Y aventurero Y aventurero Y aventurero Un cazador de mariposas Cuando te veo Y resumido en tres palabras Cuanto te quiero 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 Gracias por ver el video.